¿Qué le saco? ¿Qué le saco? ¿Le saco así? ¿Le saco así? No, no estoy filmando, pero no tengo que hacer ¿Estás filmando? Que divertido, ahora ¿Qué están haciendo? Tanto parecido Si, que divertido Que boluda Estamos con Andu Con Pucheu ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Qué pata! ¡Qué cagazo!